La muerte lenta causada por los ronquidos es más peligrosa de lo que parece. Mira por qué. ¿Qué sucede mientras duermes? ¿Imaginas que en la quietud de la noche algo acecha, algo más siniestro que los ronquidos aparentemente inofensivos? Prepárate porque la información que te revelaremos puede salvar vidas. Así que, si tienes de 25 a 70 años de edad, debes ver este video hasta el final, porque puedes salvar la vida de un familiar tuyo. En la tranquilidad de la noche, los ronquidos, en lugar de ser simples sonidos molestos, podrían ser la sinfonía de un peligro latente que acecha en las sombras. ¿Te has preguntado alguna vez si esos ronquidos inofensivos podrían ser la señal de algo mucho más peligroso? No estamos aquí para asustarte, sino para destapar la verdad detrás del velo del silencio. En esta exploración revelaremos cómo los ronquidos, que muchos pasan por alto, son la antesala de un trastorno silencioso y mortal llamado apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno grave del sueño que afecta la respiración durante el descanso. Se caracteriza por la interrupción repetitiva de la respiración durante el sueño, lo que puede resultar en episodios de falta de oxígeno en el cuerpo. La apnea puede ser peligrosa y contribuir a una serie de problemas de salud, incluidos los riesgos asociados con la denominada muerte lenta. Aquí hay algunos de los peligros más destacados. Número 1. Falta de oxígeno. Durante los episodios de apnea, la disminución del flujo de oxígeno puede causar hipoxia, una condición en la que los órganos y tejidos no reciben suficiente oxígeno. Esto puede dañar gradualmente el corazón, el cerebro y otros órganos vitales. Número 2. Aumento del riesgo cardiovascular. La apnea del sueño está fuertemente asociada con enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares. La falta de oxígeno y las interrupciones constantes del sueño pueden ejercer una presión significativa sobre el sistema cardiovascular. Número 3. Fatiga diurna y rendimiento cognitivo reducido. Los individuos que sufren de apnea del sueño a menudo experimentan somnolencia diurna excesiva, dificultad para concentrarse y disminución del rendimiento cognitivo. Esto puede tener consecuencias graves, especialmente en situaciones que requieren atención y reacción rápidas, como conducir un vehículo. Y por último, el impacto en la calidad de vida. La apnea del sueño no solo afecta la salud física, sino también la calidad de vida en general. Los problemas de sueño pueden contribuir a la irritabilidad, la depresión y la disminución del bienestar emocional. Es crucial abordar la apnea del sueño con seriedad y buscar diagnóstico y tratamiento adecuados. Los profesionales de la salud pueden recomendar opciones que van desde cambios en el estilo de vida hasta dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias o cirugía, dependiendo de la gravedad y el tipo de apnea. En resumen, la apnea del sueño va más allá de los ronquidos molestos y puede representar un peligro real para la salud. La concientización, la detección temprana y el tratamiento son esenciales para mitigar los riesgos asociados con esta condición y evitar los peligros de una muerte lenta vinculada a la falta de oxígeno durante el sueño. Así que ya saben, a cuidarnos. Dios les bendiga.